Diego Maradona habló de su encuentro con Dieguito Fernando. Pasé un día genial en familia, sentenció el 10. Helada noticias. Diego Maradona habló con la prensa sobre su encuentro con Dieguito Fernando, luego de las idas y vueltas y la mediación judicial. El 10 salió al encuentro de los medios cerca de las 21HS. Luego de que el menor volviera con su madre, Verónica Ojeda. La pasé bárbaro con Rocío, con Dieguito, con Benja, con Gianina, aseguró el ídolo tras la reunión, en la que también estuvo su hija y su nieto, hijo del cunagüero. Jugamos al fútbol, nos tiramos a la pileta, hicimos de todo, relató Maradona a los ángeles de la mañana, y aseguró que Dieguito está fuertísimo, está bien, está saludable, habla muy bien, y deslizó elogios para su ex. Dieguito está con muy buena salud, felicito a todos los que hacen posible que esté así, manifestó. Cuando le preguntaron sobre el vínculo que generó el menor con Rocío Oliva, contra los deseos de Ojeda, Maradona esquivó el bulto. De lo que quieren enredar ustedes, en esa no me meto, yo pasé un día genial en familia. Por último, contó cómo fue la reacción del niño cuando se reencontró con él. No lo podía creer cuando me vio, ni él ni yo, finalizó. Recordemos que el ex-DT de la selección nacional recibió ayer al pequeño de tres años en su casa familiar en Villa Devoto. Ojeda no formó parte de la reunión. Dieguito llegó acompañado por sus abuelos. Quien sí estuvo fue Gianina, que llevó a su hijo Benjamín para que esté con su tío. La ex del Kun Agüero llegó alrededor de las 15.30. Minutos más tarde arribó Dieguito, y casi a las 16 llegaron Diego y Rocío. Entre risas, juegos, canciones y algunos pases con la pelota que llevó Benja, Maradona se mostró de buen humor y con buena predisposición hacia su ex-suegros. A las 18 se asomó el personal de seguridad para pedir orden a los medios presentes. Enseguida salió Maradona con su hijo, lo llevó hasta la camioneta de Ojeda y lo ató a su sillita. Salió todo muy bien, dijo a la prensa. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.